hola soy nada amigos y estoy aquí comentándoles el encuentro entre el primo de jenny gaster vamos a ver qué tal este macho porque ya saben que llegó un mi brawler a top 8 me imagino en este coche 22 lucas ok y vamos a ver qué tal este match vemos aquí a terry metiendo muy buen daño intentando sacar un rascar un poquito más de año con el mí este que está bien curioso pero bueno este momento gasto cuando cuando bastante bien bastante decente no vamos a ver qué tal se desempeña este men lo estamos viendo ahorita y no es un mí con el cual te puedas descuidar vamos a ver muy buenas da un til que ya lo dejan y voy ese upper excelente o sea incluso estaba haciendo la di gaster para poder llegar a tiempo al stage pero no ahí se le adelantó y recibió su merecido muy bien a ver 21% con un pequeño compito lo que pasa con este mi brawler es que te agarra con los proyectiles men y no entiendes por qué pero ya estás en 70 men impresionante la neta a ver pues el primo de jiren ese sí no juega bastante bien a ver este mens sabe los combos las inputs pero este mens juega o sea el que juega a mí o sea nuestro compa el primo de jiren se tiene muchísima capacidad de combat de gameplay no sea muy curioso la verdad no me sorprendería que se aventara un offset por aquí así que bueno vamos a ver lo tiene en 63% creo que le quiere meter alguna confianza por aquí pero la neta que gaster tiene muchos problemas para entrar o sea no alcanza a entrar alcanza a entrar este el primo de jiren es el mío entonces vamos a ver o sea el gaster está jugando pues ya vi ya tiene algo vamos a ver si por sí quitarse esta stock encima que le están dando muchísimos problemas amigos o sea lo está sacando por el escenario mucho y lo tienen muy dañado ok en medio de buen golpe esta kill pues acaba con su stock pero prácticamente gaste por una desventaja de tres vidas o sea realmente ahora ya lo que el opa que quería conectar vamos a ver aquí excelente pero muy bien muy bien ya ya consiguió sacar la stock bastante bien con mayores ok tenemos por aquí a este paname del primo de jiren que por la verdad este más lo tiene bien loco o sea vean en el daño se tiene muchísima muchísima seguridad de que cuando va a entrar no le va a hacer tanto daño a las cosas y de momento estos jogos lo están haciendo trizas amigos o sea los proyectiles están metiendo muchísimo daño bastante bien aquí ya tiene el gol terry así que tiene que cuidarse un poquito pero bueno estamos viendo le está valiendo absolutamente burger incluso está yendo por el spike o sea está yendo por el spike con este personaje no sabía que podía y tenía tanta capacidad pero oye está bastante bien ojito que el combo se llega se vienen se vienen a los más llega y el primo de jiren se lleva el primer juego uno a hacer amigos recordarles que somos patrocinados por el paro restaurante y bar en ciudad juárez en avenida ejército nacional 6227 repito el faro restaurante y bar en ciudad juárez avenida ejército nacional 6227 entonces los invitamos a que vayan y que que se coman una un buen kebab o una buena cervecita para que pues agradecer a este a este sponsor que creyó nosotros en team focus y en trust gaming así que invitadísimos están todos a echarse una cheve en el faro y bueno tenemos a a terry code diferente skin y eso hizo con terpite skin y compa que antes la el escenario pues le va a beneficiar un poquito más a terry vamos a ver que nuestro compa el primo de jiren está metiendo muchísimo años no estoy seguro de cómo le gustaría que lo llamaran pero bueno el primo de jiren está con gasto intentando entrar un poquito mejor ya tiene un poquito más de ventaja nada que ver con la partida anterior de hecho ya lo tiene un 82% bastante buen kill por ser pues normalmente el primo de jiren que está muy experto que no entiende que está pasando que está fallando porque ahorita le estaba metiendo una tunda y ahora parece que se está resistiendo un poquito más no 72% muy buenos muy buenos jovels está aventando el primo de jiren que ya lo dejó bueno el guapo así que probablemente sea su sentencia de muerte o pues vamos a ver aquí y muy buena utilizando gase del go bastante bien de hecho eh pero ahí tú con el primo de jiren que de un upper te resetea la vida pero vemos que gaster está aprovechando un montón el el pequeño momentum que tiene no para sacar un poquito más de ventaja vamos a ver si puede devolver al escenario ahí le mete el downerman para evitar que vuelva y atrapa a gaster con ese con ese remolino y lo saca para al escenario una vez más no consigue acabar con su stock pero lo tiene bastante mal nuestro compañero gaster que no consigue volver al escenario no lo está dejando amigo amigo me dejas pasar changuito le dice ya claro bien si le pides permiso él te lo da así que vamos a ver aquí 188 por ciento cuidadito que viene el gooo parecía que quería acabar con su stock ahí o romper el escudo pero se pudo escapar ahí el primo de jiren para sacar la ventaja o sea bastante bien vamos a ver aquí el combo que le quiso meter ahí fue fue bastante bastante custom no pero bastante bien 86 por ciento en ese como bastante bueno el primo de jiren está batallando un poquito más para acercarse ahora que llegaste le está metiendo bastante buen daño aquí lo saca para afloar el escenario cuidadito con gaster que ya está teniendo o sea ya le está aprendiendo no ya les sabe un poquito más al mí ya sabe un poquito más el macho vamos a ver aquí con el golpecito me lo dejó en estado de tumblr animation que te deja muy muy vendido no entonces vamos a ver aquí con los proyectiles está defendiendo un poquito pero ese golpe impresionante gaster ya es pre despertando por completo y vamos a ver cómo hace el primo y ir para para igualar esta esta pelea no que ya sí es best of five entonces le gana si le gana este el primo de jiren pues podríamos tener un macho un encuentro interesante vamos a ver compañeros a ver aquí el último y el pues teniendo problemas otra vez más una vez más para entrar y con ese parry muy bueno por parte de gaster quizás le da alguna ventaja y le quería meter el spike ahí quería acabar con su vida con su carrera pero bueno el primo de jiren lo saca toda tiene una una stock de repuesto por si pasa cualquier cosita y 75 por ciento en su stock significa peligro porque como ven ya tiene los los golpes potenciados no los combos esto es tan buena y bueno con ese oper se libra de esas todo que se libra del peligro que pues ya éste no puede matar todavía gaster pero pues ya lo dejo en una situación turbo horrible no vamos a ver aquí el primo de jiren cómo consigue entrar lo quería soñar con proyectiles pero se come ese golpe tremendo de parte del buster vamos y muerto y y andan en el venue apoyando mucho a gaster le están le están gritando cosillas por si lo ven sonreír es por eso amigos que anda muy contento yo mi pana y pues de momento no veo ningún este favorito están jugando bastante bien ambos jugadores parece que parece que gaster ya se adaptó al al play style del mío entonces hay que hay que ver qué ocurre ahora muy bien tenemos al gaster contra el tema de jiren en pokemon stadium en un otra vez una vez más nunca suficiente un shoutout a a nuestro compañero ren que se refor los mods que se reforó el logo de ragnarok ahí en el estado en el pokemon stadium y te da muchísimas gracias un shoutout también a a adri que es una persona que no sé si los amantes aquí de de twitch entonces pues eso adri vergüenza creo que se llama adri vergüenza entonces un saludo también para ello y bueno tenemos aquí este 92% en la stock ya de nuestro compañero jiren y vemos que que gaster ya está adaptando en muchas horas está peleado con este macho que ya perdió el primero porque no les había dominado pero mira que podemos ver excelente cuidadito cuidadito que se le puede venir encima una derrota bastante interesante junto con el upper que le quiere meter otro te mete tres uppers y ya te resetea el jiren así que te cuidadito pasamos con el combo down throw ahí le quería meter un spike ah muy buen upper de lo que les estaba comentando el primo de jiren jugando bastante bien eh compañeros ah amigo cuidadito con gaster el primo de jiren metiendo bastante buen daño ojito con ese combo que le deja el 99% únicamente le hace falta un combo más un golpe bastante fuerte a gaster para walk quien hizo pausa no siguen siguen 3, 2, 1 Vamos, ok, sigue el combate Un tanto ahí de camaradería Y bueno, continuamos con el combate Vemos a Gaster que está teniendo problemas para acabar con este stock Un poquito, ya lo tienen 112 Pero bueno, hubo ahí un pequeño miss input Que lo decidió perdonar el primo de Jiren Para que siguiera el combate Para que siguiera el show Todos muy agradecidos, todos muy contentos y humildes Así que muy feliz de la comunidad que sea tan deportiva Así que muy bien, seguimos aquí con un Gaster con 68% Y un primo de Jiren que tiene bastante rage Ese upper puede matar muy rápido y muy early Cuidado que se va para afuera El power don que llega Pero si va a pensar hacerlo por el OP Al parecer lo tiene en 150 ya O sea, lo tiene bastante dañadito Cuidado que el primo de Jiren pues Con rage ya sabemos lo que hace, ¿no? Entonces si agarran 60 y te mata una parte Lo mata, compañeros Vamos a ver aquí el... ¡Oh! El power don bastante bien Lo pide Esto mata Bastante bien, bastante bien Gaster Haciendo el combo Y acabando con stock De momento ese jab log, men Cuánta calidad Cuánta calidad de jugador, ¿eh? O sea, bastante bien lo está ejecutando Entonces vamos a ver aquí Cuidadito que también tienen lo suyo Gaster para meter daño Bastante rapidito Ahí le falló el combo Porque le quiso Le quiso devolver el golpe bastante rápido Y ese upper es bastante bueno Vamos a ver aquí cómo Sigue acabar con este stock Está bastante even Pero Gaster Le quería meter ahí el downer Y es lo hace Fuera del escenario Está con muchísimo peligro Cuidadito que también Parece que Primo de Juer Se lleva este de juego Y quedamos 2 a 1 ¡Pero desgraciado! ¡Pero desgraciado! ¡Pero desgraciado! ¡Pero desgraciado! ¡Va, va, va! Vale, compañeros Tenemos segundo juego Al parecer hay counterpeak de escenario Entonces vamos a ver ¿A dónde nos vamos? Parece ser que nos vamos a ir A Small Battlefield Que pues es una stage Con el ceiling un poquito alto Y con las plataformas un poquito bajas Así que Bueno, vamos a ver ¿Qué tal el Mi Brawler? Bueno, el Mi El Sword Mi Contra Terry A ver Vamos a ver si se consiguen Se consiguen arreglar Estos compañeros Porque en serio que 1-2 Gaster está jugando bastante bien Parece que ya le tenía Tenía el ritmo Al Primo de Jiren Pero esa pausa Yo creo que tuvo mucho que ver Ahí para Para el gameplay Y el mindset De los jugadores Así que A ver qué pasa compañeros Le consigue el grab Vamos a ver qué combo hace Bueno, decide dejarlo ir Pero igual le mete un powerbang Bastante bueno Y ahí le mete un combo Chiquito Pero bastante Por fin 92% Ya en su stock Y cuidadito Que el Primo de Jiren Tiene sus cositas Tiene sus combos raros También Le hace 10 con un air Y no Se come un combo Bastante bueno Aquí ya lo tienen 112 Prácticamente ya está Para morirse Exactamente Mira, lo saca para afuera Y ya creo que Erdo direccionado Y se muere O sea Wow, impresionante Vamos a ver aquí Gaster Cómo consigue El liderato Vamos a ver si El Primo de Jiren Sacakiso Sinanigans Que el juego pasado Lo veía muy despierto Lo veía muy espabilado Como cuando Volvíamos a jugar El primer match Pero ahorita Ya está batallando Un poquito más Y a mi compañero Que de hecho Me va a sustituir Porque estoy muy cansado Y bueno, qué tal amigos ¿Cómo estamos? Aquí estamos ya En este cuarto match Por parte de Gaster Y el Primo de Jiren El Primo de Jiren En un excelente momentum Ya tiene Dos partidas De ventaja Hacia él Pero aquí Terri ya con el go Ya tiene mucha ventaja En este Preciso match Pero no se quiere dejar El Primo de Jiren No se quiere dejar Tiene Asumi Muy poderoso Lo está Conectando el torneo Para rematarlo Con un Con un upper Y le quita todo el race Al Terri Le quita el go Y veamos Si realmente logra Remontar aquí Lo está logrando No tiene todavía Suficiente Año Tiene que conectar Más aprender Ahora sí que a moverlo Una manera más Más adecuada Pero no tiene Uy Casi casi Alcanza a romper El escobo Lo alcanza A agarrarlo Lo con vea Le tiene ya 29 daño 124 para Para el primo Uy 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 Ahí con esos uppers Lo tiene ya Arriba De la escenario No lo quiere dejar De tocar El piso No lo quiere Dejar Uy Y con el Con el Powerbomb Se lo alcanza Llegar A llevar Y le tiene Ya suficiente Suficiente Ventaja Un stock Diferencia Con Uy Ya le activo El go Veamos Si logra Aprovecharlo Lo tiene Lo tiene Que se Volver A tener Ahora sí Que Uy La cárcel El stock Es derecha 0-0 Último stock Para los dos Veamos Quien Quien maneja Este momento Quien maneja Esta psicología De este match El primo Yeren Está Únicamente A un stock Un stock Un stock Para llevarse Este set Lo tiene Bastante Para Gaster Gaster Está Está Bastante Contra Las 4 Lo tiene Muy 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 Complicado Pero No tiene Ya con El go El Llevar Que También Lo Intentó Llevar Con Ahí Con El No Lo Alcanzó A conectar Con el Gol Lo Está Esquivando Lo Tiene Ya Uy Lo saca El escenario De nuevo Tiene Que evitar Que Ahora Si Que El Bastante 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 Forte